Oh Dios... Esta es mi nueva amiga... Pero esto se va a editar, no hay problema. Esto se va a editar y algunas partes van a ser editadas, ¿sí? Bueno, ya están todos en Facebook. No, no, esto se va a editar, esto se va a editar. ¿Todo en Facebook? No, no, esto se va a editar, en serio. Esto se va a editar, te lo juro. Se va a editar. No. Sí, no. Se va a editar, ok, bueno. Dicimos hasta abrazo. Esto se va a editar, ¿eh? ¿Ok? Fotos discutibles. ¿Sí? ¿Esto se va a editar después? ¿Pasa por edición? No sé. No sé. Tanta confianza ciego tampoco. Nueva amiga... ...y lo que hace a Claudia, una diosa. No ha editar por loco. No ha editar por qué? Por loco. No ha editar por loco. Sí. No... No.